hola seguidores del canal que tal aquí estamos con un nuevo comparativo ahora con dos suv de tres filas de asientos de procedencia china la primera acaba de llegar al mercado peruano con un nuevo motor que vemos también en el otro contendiente y que es nada más y nada menos que el hermano mayor de la familia tigo pro en perú ustedes ya las están viendo por un lado el jetour x70 plus y por el otro lado el cherry tigo 8 pro a continuación todo lo que tienen que saber en cuanto a la configuración motriz el equipamiento la seguridad y el precio de estas dos suv de tres filas de asientos pero antes de empezar quiero invitarlos a que se suscriban al canal de youtube y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de nuestros próximos contenidos automotrices bueno ahora sí empecemos y empecemos por el motor en el jetour x70 plus tenemos un motor acteco de 1.6 litros turbo que entrega una potencia de 188 caballos y un torque de 275 newtons metros la transmisión es de 7 velocidades y la tracción es 4x2 en el caso de la cherry tigo 8 pro el motor es de 1.6 litros turbo que genera 183 caballos y un torque de 275 newtons metros la transmisión es dct de 7 velocidades más retroceso y la tracción es delantera en este primer apartado vemos que ambos modelos tienen el mismo motor turbo y esto es porque jetour pertenece a cherry holding en cuanto a la potencia hay un empate técnico y el torque es también el mismo en el apartado de la suspensión vemos que tanto el x70 plus como la cherry tigo 8 pro tienen la suspensión delantera independiente macpherson y la posterior es multilink en el apartado de equipamiento y conectividad el jetour x70 plus tiene aire acondicionado eléctrico digital botón de encendido smart key computadora a bordo con pantalla lcd de 10.25 pulgadas control de velocidad crucero timón en forma de d forrado en cuero y regulable en altura y profundidad cargador inalámbrico toma corriente de 12 voltios sensores de reversa cuatro parlantes y dos twitters radio smart con pantalla touch de 10.25 pulgadas sistema de info entretenimiento y mayor link por wifi y cable puertos usb función de grabación de manejo modos de manejo eco y sport y auto hold en el modelo tigo 8 pro tenemos botón de encendido control crucero dos puertos usb volante regulable en altura y profundidad forrado en cuero pantalla de 12.3 pulgadas con conectividad apple car play y android auto a través del sistema cherry link aire acondicionado asientos de eco cuero auto hold freno electrónico seis parlantes y modos de manejo eco y sport en este apartado vemos que ambos modelos tienen un equipamiento interesante con espacios para abordar objetos conectividad a bordo en las tres filas y óptimos equipamientos la tigo 8 pro cuenta con el sistema cherry link que le permite una mayor conectividad mientras que el yeture x70 plus tiene función de grabación de manejo aunque no cuenta con la conectividad apple car play android auto en el apartado de dimensiones y espacio yeture x70 plus tiene un largo de 4.724 milímetros un ancho de 1.900 milímetros un alto de 1.720 milímetros una distancia entre ejes de 2.720 milímetros una distancia libre al suelo de 160 milímetros y una maletera con capacidad máxima de 1.688 litros en la tigo 8 pro tenemos un largo de 4.722 milímetros un ancho de 1.860 milímetros un alto de 1.705 milímetros una distancia entre ejes de 2.710 milímetros una distancia libre al suelo de 145 milímetros y una capacidad máxima de la maletera de 1.930 litros en ese apartado vemos que el yeture x70 plus saca una clara ventaja es más larga ancha y alta que la tigo 8 pro además tiene mayor distancia entre ejes y distancia libre al suelo sin embargo el tigo 8 pro entrega una mayor capacidad de la maletera con las filas abatidas en el apartado de seguridad el yeture x70 plus tiene 4 airbags localización del vehículo con control remoto timón con bloqueo eléctrico cinturones de seguridad anclajes isofix cámara de retroceso cámara 360 control de estabilidad y de tracción frenos abs y vd sistema de asistencia de frenado sistema de asistencia en arranque sistema de asistencia para arranque en pendientes sistema de asistencia para descensos sistema de prevención antivuelco sistema de aviso de salida de carril sistema de aviso de punto ciego freno de emergencia dinámico barra de impacto laterales y carrocería con deformación programada tigo 8 pro cuenta con 6 airbags sensores delanteros y traseros cámara 360 cierre centralizado frenos abs y vd control de estabilidad y de tracción sistema de frenado de emergencia sistema de anulación de freno sistema de frenado en pendiente bloqueo centralizado anclajes isofix barras laterales de impacto de alta resistencia carrocería con deformación programada y el sistema adas que integra varias asistencias a la conducción como la asistencia de corcero integrado alerta de colisión frontal asistente de atasco de tráfico reconocimiento de señales de tránsito detector de punto ciego y asistencia de permanencia de carril entre otros en este apartado podríamos decir que hay un empate técnico en el modelo charity 8 pro tenemos equipamiento de seguridad activa y pasiva además destaca al tener este sistema adas que integra varias asistencias a la conducción no obstante el jetur x70 plus cuenta también con varias asistencias y buen equipamiento de seguridad en el apartado del precio el jetur x70 plus tiene en su versión 1.6 t dct un precio de 28 mil 990 dólares mientras que la versión de entrada que es la 1.5 t mt mecánica está a un precio de 24 mil 990 dólares en el caso del modelo charity 8 pro tenemos una única versión que es la full que cuesta entre 3 mil 490 dólares en el apartado del precio la 8 pro es más costosa al tener un mayor equipamiento de tecnología y seguridad este modelo cuenta con una garantía de 7 años o 200 mil kilómetros mientras que el x70 plus de jetur llega con una garantía de 5 años o 150 mil kilómetros bien hemos llegado al final con este comparativo donde han participado el jetur x70 plus y el charity 8 pro con varias similitudes pero también con diferencias ahora queden ustedes decidir con cuál de las dos se quedan cuál se llevó este versus me lo dejan saber en los comentarios hasta una próxima